Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán La mañana de este martes fueron ejecutadas dos personas Que se encontraban comiendo en un puesto de tacos Ubicado en el fraccionamiento El Trébol del municipio de Tarímbaro Los hechos se registraron aproximadamente a las 11 horas En la carretera Morelia Cuando un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta Llegó hasta el puesto donde comían las dos personas Y les disparó en más de dos ocasiones Las personas, hasta el momento no identificadas Que habían llegado al lugar a bordo de una camioneta negra De la marca GMC con placas 570 ZLE del Distrito Federal Fallecieron de forma instantánea Mientras que el lechor se daba a la fuga Ante la mirada atónita de las dueñas del puesto En el lugar Peritos de la Procuraduría General de Justicia Recolectaron los indicios Para dar inicio a la investigación Que permita determinar la identidad De los ahora oxizos Así como de su agresor Y esclarecer el móvil del crimen Para Quasar TV Héctor Moreno